¡Suscríbete al canal! ¡Sílvale a tu madre! Detectamos a continuos acosadores en las calles. Convocamos a sus madres, les explicamos la gravedad del caso y accedieron a participar. Las maquillamos, las rejuvenecimos y les cambiamos el look. El resto, véanlo. ¡Ey, la cámara, que enfoque, que no se meta! ¡Ya anda avanzando! ¡Qué rico calzón! ¡Renzo! ¡Ahora, pues! ¿Mamá? ¡Ay, mamá! ¡Renzo, qué te pasa! O sea, que era verdad lo que me habían dicho. ¡Qué verdad, qué verdad! ¡Era verdad! ¿Qué les dices? ¡Es un grosería a las mujeres! ¡No es ninguna grosería! ¿Cómo no? ¡No es ninguna grosería! ¿Ya has escuchado? ¡Es un juego! ¡Ah, es un juego! ¡No es lo que me has dicho a Nina! ¡Pero es que eras carina! ¡Ah, o sea, que a Karina sí le hablas de esa manera! ¡No! ¡Yo no me gustaba así! ¡No! ¡Digo, no seas cínico! ¡No seas cínico! ¡Grito lo que me da la gana! ¡No puedes gritar de la cara! ¡No puedo creerlo! ¡Y además, nunca te viste así! ¿Quién cree que está pegando la del vacancito, no? Cuando todo el Perú, el gü*****, se lo están mirando ahí. ¡Eso es lo tío! ¡Esa es la razón! ¡Las mujeres nos vestimos como nosotras! ¡No es la gana! ¡No es ningún motivo! ¡No es ningún motivo! ¡No es ningún motivo! ¡Para meterle una cachetada a este conch***! ¡No hago eso en la calle, mamá! ¡No hago eso en la calle! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡No puedo creerlo! ¡Te juro que no puedo creerlo! ¡Por favor! ¡Ah, su pedal tan chote! ¿Julio? ¡Qué bonito, ¿no? ¿Ah? ¡Sácate la peluca y cagalo, el huevón! Mira, pues... Mamá, ¿qué hace disfrazada? ¿Qué hace disfrazada? ¿Cómo que hago disfrazada? He venido a aserciorarme que realmente estás molestando a las mujeres, grandísimo. ¡Au, qué es lo que quiero! ¡Bájalo! ¡No estáis bajando! ¡No es imposible! ¡Graciosito y chistosito con todas las mujeres! ¿Cómo estarás partidiándolas y molestándolas? ¿Qué no te da vergüenza? ¡Au, vas a ir al jefe ahorita y me voy a botar! ¡A mí no me interesa tu jefe! ¡Es un grandísimo! ¡Yo me sigo, yo me sigo! ¡Así es el del carro, miren! ¡Sí, oye, yo soy sieda, soy sorda! ¡Así es el del carro, miren! ¡Ahorita voy a ver! ¡Es mi hijo, ay Dios mío! Mamá, yo no sigo, qué barbaridad. Yo no soy así. Yo no soy así. Espérate nomás que vamos a llegar a las... Tremendos años, ¿no? ¡Ya! ¡No me interesa, mamá! ¡Sí, como el miércoles! ¡Perdón! Si eres un acosador, no esperes que te hagamos acosar a tu madre para empezar a respetar a las mujeres. ¡Suscríbete al canal!